Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente Danilo Medina solicitó una cuarta extensión del estado de emergencia por 25 días más a partir del martes 2 de junio, ya que el actual estado de cesión por la pandemia del COVID-19 vence este lunes 1 de junio. La solicitud del estado de mandato se produjo este miércoles 27 de mayo en una carta enviada al presidente en funciones del Senado de la República Dominicana, Aristide Victoria Yeh, quien confirmó la información. Se recuerda que el estado de emergencia fue aprobado por primera vez a partir del 19 de marzo. La oposición que domina en la Cámara de Diputados ha manifestado que no aprobaría otra extensión. El pasado viernes 15 de mayo, el Senado de la República Dominicana aprobó la prórroga por 15 días de estado de emergencia, como fue modificado en la Cámara de Diputados el jueves 14, luego de que se aprobaran en el mismo Senado los 25 días que solicitó el presidente de Danilo Medina. La tercera prórroga del estado de emergencia, quien empezó el 19 de marzo, se inició el lunes 18 de mayo y culmina el 1 de junio. Fue aprobada en única lectura de manera unánime con 22 votos presentes en una sesión de dos horas de duración en la que volvieron los ataques políticos ante el oficialismo y la oposición. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado. Muchas gracias y nos veremos en un próximo video amigos.